Eres bien bonita Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena invención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Engañas a los hombres, siempre con mentiras Engañas a los hombres, siempre con mentiras Así, tumbadito, tumbadito Carlos D'Angelo, sonando el piano ¡Calla! ¡Vaya que sabor! Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Aquí está tu combo favorito! ¡Brasilio de Solorán! Bailo en Guatemala, este ritmo alegre Bailo en Escuinta, ritmo tropical Al Puerto San José, vamos a gozar A Siquiñala, a Siquiñala, a Siquiñala, a Siquiñala, a Siquiñala, todos a bailar Voy a Santa Lucía, siempre a gozar Siguate y Quisate, con gran alegría En Mazatenango, se goza de verdad Arreta, Luleu, tierra tropical Luego a Guatepeque, vamos a gozar Paso a San Felipe, siempre a gozar Aquí es Atenango, todos a bailar Gozo en Salcaja, ritmo tropical Totonicapán, lindo es el lugar A Chimaltenango, vamos a gozar En Panajaché, lo bailan también Siempre con el combo, lleno de alegría Vamos a Jalapa, vamos a gozar Vamos a Jalapa, a gozarlo bien Nos vamos a Zacapa, a bailarlo así En Nueva Santa Rosa, lo saben gozar También en Chiquimula, bailan este ritmo Me voy a Bananera, donde bailan bien También en Puerto Barrios, bailan muy alegres Siempre con el combo, todos a gozar ¡Guacilia es tu combo! ¡Gosa no va! ¡Juntos andos en Guatemala! 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 Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el día de mañana Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el día de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Quiero decirte adiós a mi vida, quiero decirte adiós desde este mundo Quiero decirte adiós, adiós mi vida, quiero decirte adiós desde este mundo Quiero decirte adiós, adiós mi vida, quiero decirte adiós desde este mundo ¿Cómo? Quiero decirte adiós, adiós mi vida, quiero decirte adiós desde este mundo Escuchame, quinceañera, este paseo sabroso Escuchame, quinceañera, este paseo sabroso Eres florenta, primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres florenta, primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, quiere mi amigo, quinceañera, dime que sí, quinceañera Es tu sonrisa tan linda, me cautiva tu mirar Es tu sonrisa tan linda, es tu boquita tan dulce que yo quisiera besar Es tu boquita tan dulce que yo quisiera besar Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, quiere mi amigo, quinceañera, dime que sí, quinceañera Música Vaya Carlos, venga cerrado mi hermano Vaya que sabor Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, quiere mi amigo, quinceañera, dime que sí, mamita, quinceañera Oye, me suena, esa cumbia es para ti Cuando bailes a este ritmo, te recordarás de mí Esta cumbia de mi tierra, te la dedico a ti Porque tú eres mi vida, y te doy todo mi amor Y bailando con brasillas, este ritmo sin igual ¡Vaya que ritmo sin igual! Cuando bailes a este ritmo Te recordarás de mi tierra, te recordarás de mí Esta cumbia de mi tierra, te la dedico a ti Porque tú eres mi vida, y te doy todo mi amor Y bailando con brasillas, este ritmo sin igual Y bailando con brasillas, este hermoso Bailando con brasillas, este ritmo sin igual Pílano con brasillas, este ritmo sin igual Y bailando con brasillas, este ritmo sin igual Con la tierra más linda ¿Por qué será que en Sololá se sufre tanto por querer a una mujer? ¿Quién es mi amor? Yo tengo el tuyo Ese es mi orgullo y por eso su prohibión Será el paisaje, será a su lado El que hace estragos a mi pobre corazón Es imposible que me sienta yo contento Si mi vida es un tormento y la causa no la sé Es imposible que me sienta yo contento Si mi vida es un tormento y la causa no la sé Esa neblina como lastima mi corazón Esa laguna como ninguna la quiero yo ¿Por qué será que en Sololá se sufre tanto por querer a una mujer? ¿Quién es mi amor? Yo tengo el tuyo Ese es mi orgullo y por eso su prohibión Será el paisaje, será a su lado El que hace estragos a mi pobre corazón Es imposible que me sienta yo contento ¿Por qué en Sololá se sufre tanto por querer a una mujer? Esa laguna como ninguna la quiero yo ¿Quién será que en Sololá? Ay, se sufre tanto por querer a una mujer ¿Quién será que en Sololá? También se goza, pues se la llena del encanto ¿Quién será que en Sololá? Ay, cuantos recuerdos cuando yo de Sololá ¿Quién será que en Sololá? Con este ritmo les brindamos Un saludo de cariño y amistad Y vaya que sabor Si no bailes, solo la tengo ¿Quién será que en Sololá? Qué linda te vi mamita Qué linda te vi mi cielo ¿Quién será que en Sololá? Con el Brasil y a mi copa Ay, qué chéverísimo es cantar ¿Quién será que en Sololá? Ven y ven y ven a bailar la cumbia La guaracha y mi rico chachacha ¿Quién será que en Sololá? No, tú no vienes conmigo ahora Me votó loco, es lo mismo a mi edad ¿Por qué será que en Sololá? 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 ¿Qué va? ¡Ruido! Para Concepción, tu tuata ¡Fuera, güero! ¡Fuera, güero! Música Que va, vaya que sabor El señor como Brasile Música 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 Bailando la guaracha girando como pelota Algunos dicen que esa niña es una mamazota Yo de eso estoy de acuerdo porque siempre va coqueta Unos dicen que es la loca, otros dicen mamazota Hay que sí, que sí, hay que no, que no Hay que sí, que sí, hay que no, que no, loca Cuando ella va en la calle unos gritan mucha ropa Pero ella no es culpable, todo el mundo se alborota Algunos dicen que esa niña es una mamazota Yo de eso estoy de acuerdo porque siempre va coqueta Unos dicen que es la loca, otros dicen mamazota Unos dicen que es la loca, otros dicen mamazota Hay que sí, que sí, hay que no, que no La loca, hay que sí, que sí, la loca Hay que no, que no, la loca ¡Rica loca! ¡Gracias! 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 Con un saludo para todos los bomberos Señor bomberos Señor bomberos, préstenme su manguera Saquen a usted de prisa, que se me quema el carro Señor bomberos, tal vez si tengo prendas Después se yo le cuente lo que a mí me ha pasado Venía subiendo por esa carretera De pronto se apagó, el tanque se ha acabado Me volví loco y entre mi desespero Con diez litros de ron, el tanque lo he llenado Y ahora no quiere seguir, y ahora no quiere arrancar Echando un go por aquí, echando un go por allá Ahora no quiere seguir, ahora no quiere arrancar Echando un go por aquí, echando un go por allá Ahora no quiere seguir, ahora no quiere arrancar Echando un go por aquí, echando un go por allá Ahora no quiere seguir, ahora no quiere arrancar Echando un go por aquí, echando un go por allá Ahora no quiere seguir, ahora no quiere arrancar Echando un go por aquí, echando un go por allá Ahora no quiere seguir, ahora no quiere arrancar Echando un go por aquí, echando un go por allá ¡Argonizame ese piano! ¡Aquí termina dos quinquitas! ¡Gracias! 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 ¡Rigón! ¡Siga bailando, siga bailando! Todas me quieren vizar La cabecita pelando Todas me quieren sobar La cabecita pelando Yo la voy a asegurar La cabecita pelando Más que no le pase nada Mi cabecita pela, mi cabecita pela Mi cabecita pela, mi cabecita pela Mi cabecita pela ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Mira su cabecita, compay! Más que no le pase nada